Continuamos con el manantial de Ayn Rand, capítulo 2. La arquitectura, amigos míos, es un gran arte basado en dos principios cósmicos, belleza y utilidad. En un sentido más amplio, estas son sólo parte de tres entidades eternas, verdad, amor y belleza. Verdad para las tradiciones de nuestro arte, amor a nuestros semejantes, a quien debemos servir. Belleza, la belleza es una diosa autoritaria para todos los artistas, ya sean la figura de una mujer hermosa o de un edificio. Sí, en conclusión, quiero decirles a ustedes que están a punto de embarcarse en la carrera de la arquitectura, que son los custodios de una herencia sagrada. Sí, por lo tanto, vayan al mundo armados de las tres eternas entidades, armados de coraje y visión, fieles a los cánones que esta gran escuela ha representado durante tantos años. Sean todos leales, no como esclavos del pasado, ni como esos delirantes que predican la originalidad como único objetivo y cuya actitud es sólo ignorante vanidad. Que todos tengan muchos años ricos en actividad y que, al dejar este mundo, queden sus huellas en las arenas del tiempo. Guy Francón terminó con un saludo, levantando y agitando el brazo derecho informal, pero con ese alegre aire fanfarrón que Guy Francón siempre se permitía. El inmenso salón estalló en aplausos y felicitaciones. Un océano de rostros jóvenes, sudorosos y ansiosos había estado solemnemente dirigido, durante 45 minutos, hacia la tarima donde Guy Francón pronunciaba el discurso de colación de grados del Instituto Tecnológico de Stanton. Guy Francón, que había ido personalmente desde Nueva York para esa ocasión. Guy Francón de la Ilustre, firma Francon & Hire de Nueva York, vicepresidente de la Corporación de Arquitectos de los Estados Unidos, miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras, miembro de la Comisión Nacional de Bellas Artes, secretario de la Liga de Artes y Oficios de Nueva York, presidente de la Sociedad de Formación Arquitectónica de los Estados Unidos, Guy Francón, o François, no sé cómo se dice. Caballero de la Legión de Honor de Francia, condecorado por los gobiernos de Gran Bretaña, Bélgica, Mónaco y Siam, Guy Francón, el alumno más importante de Stanton, que había diseñado el famoso edificio del Frank National Bank of the New York, en cuya cima, a 25 pisos de altura, ardía, en una réplica en miniatura del mausoleo de Adriano, una antorcha al viento hecha con vidrio y con las mejores lámparas de General Electric. Guy Francón bajó de la tarima totalmente consciente de su ritmo y de sus movimientos. Era de mediana altura y no demasiado gordo, pero con una lamentable leve tendencia hacia la corpulencia. Nadie, y él lo sabía, le atribuía su verdadera edad de 51 años. Su rostro, sin arrugas y ni una sola línea recta, era una ingeniosa composición de esferas, círculos, arcos y elipses, con pequeños ojos brillantes que chispeaban astutos. Su atuendo desplegaba la atención infinita que una artista dedica a los detalles. Conforme iba bajando los escalones, deseó que aquella fuera una escuela mixta. El salón que tenía enfrente, pensó, era un espléndido trabajo de arquitectura, aunque aquel día resultaba un poco sofocante debido a la multitud y al desatendido problema de la ventilación. Pero ostentaba frisos de mármol verde, columnas corintias de hierro fundido pintadas en oro y guirnaldas de frutas doradas en las paredes. Las piñas, especialmente, consideró Hugo y Francón, habían resistido muy bien la prueba de los años. Es conmovedor, se dijo. El salón estaba abarrotado con cuerpos y rostros, tan apretados que no se podía distinguir a simple vista qué cuerpos correspondían a qué rostros. Era como una gelatina blanda y temblorosa compuesta de brazos, hombros, pechos y estómagos mezclados. Uno de esos rostros, pálido, hermoso y de cabello negro, pertenecía a Peter Kittin. Estaba sentado bien adelante tratando de mantener sus ojos en el escenario porque sabía que muchas personas lo estaban observando y lo seguirían mirando luego. No se volvió, pero la conciencia de aquellas miradas centradas en él no lo abandonó. Tenía ojos negros, despiertos, inteligentes. Su boca, vuelta hacia arriba en forma de medialuna, perfectamente trazada, era amable, generosa y se iluminaba con la débil promesa de una sonrisa. Su cabeza tenía cierta perfección clásica por la forma del cráneo y la ondulación natural de los rizos negros junto a las sienes levemente hundidas. Mantenía su cabeza acomodando por descontada su belleza, aunque los otros no pensarán lo mismo. Era Peter Kittin el estudiante estrella de Stanton, presidente del Centro de Estudiantes, capitán del equipo de atletismo, miembro de la fraternidad más importante y votado como el muchacho más popular del campus. Kittin pensó que la multitud estaba allí para verlo graduarse y trató de calcular la capacidad del salón. Todos conocían su historial académico y nadie superaría su récord ese día. Sí, bueno, estaba Sinclair, que le había dado una dura competencia, pero había batido a Linker este último año. Había trabajado como un perro porque quería vencerlo, ahora ya no tenía rivales. Entonces sintió de pronto como si algo le cayera por la garganta, hasta el estómago, algo frío y hueco que al rodar hacia abajo iba dejando un vacío en su trayecto. No era un pensamiento sino la insinuación de una pregunta. ¿Era él realmente tan grande como había de proclamarlo este día? Buscó a Linker entre la multitud y distinguió su rostro amarillo con sus gafas de marco dorado. Lo miró fija, afectuosamente, con alivio, con confianza, gratitud. Era obvio que Linker no podría tener jamás esperanzas de igualar su apariencia ni su habilidad. No tenía dudas, siempre superaría a Slinker y a todos los Slinkers del mundo. No permitiría que nadie lograse lo que él no pudiera lograr. Que todos lo observasen, él les daría motivo para que lo miraran. Percibía las respiraciones anilosas y la expectativa a su alrededor como un tónico. Era maravilloso estar vivo, pensó. Su cabeza empezaba a dar vueltas. Era una sensación agradable que lo conducía, sin resistencia y sin rencor, a la tarima frente a todos esos rostros. Estaba allí, pulcro, delgado, atlético, dejando que el diluvio cayera sobre su cabeza. Aquel estruendo indicaba que él se había graduado con honores, que la Corporación de Arquitectos de los Estados Unidos lo había premiado con una medalla de oro y la Sociedad de Formación Arquitectónica de los Estados Unidos le había concedido el Premio de París, que consistía en una beca de cuatro años para estudiar en la École de Bellas Artes de la capital francesa. Después se encontró estrechando manos, secándose la transpiración del rostro con el extremo de su pergamino enrollado, asintiendo, sonriendo, sofocándose dentro de su toga, con la esperanza de que los concurrentes no advirtiesen a su madre que lo abrazaba sollozando. El presidente del instituto lo aduló al saludarlo. Es tanto en estar orgullosa de usted, muchacho. El decano estrechó su mano mientras repetía. Un glorioso porvenir, un glorioso porvenir, un glorioso porvenir. El profesor Peter, quien le estrechó la mano, lo palmió en la espalda y le dijo. Y usted lo hallará absolutamente esencial. Por ejemplo, yo tuve la experiencia cuando construí la oficina de correo de Peabody. Hoy, Keating no prestó atención al resto porque había oído muchas veces la historia de la oficina de correos de Peabody. Era el único edificio que se sabía que el profesor Peter King hubiese levantado, antes de sacrificar la práctica de su profesión, a las responsabilidades de la enseñanza. Mucho se habló del proyecto final de Keating, un palacio de Bellas Artes. Ni por su vida, Keating hubiera podido recordar, en ese momento, de qué proyecto se trataba. Durante todo esto, sus ojos conservaban la visión de Guy Francón estrechando su mano y sus oídos retenían el sonido de su voz melosa. Como le dije, eso todavía está en pie, mi muchacho. Por supuesto, ahora que tiene esa beca, tendrá que decidir. El diploma de la École de Bellas Artes es muy importante para un joven, pero me encantaría tenerlo en nuestra oficina. El banquete de la clase del 22 fue largo y solemne. Keating escuchó los discursos con interés. Cuando oía las frases interminables sobre los jóvenes que son la esperanza de la arquitectura norteamericana y el futuro que abre sus puertas de oro, sabía que él era la esperanza y el porvenir y era agradable escuchar esa confirmación de tantos labios eminentes. Contempló a los oradores de cabello gris y pensó cuánto más joven sería él cuando alcanzase sus posiciones, las de ellos y otras más altas aún. Entonces, de pronto, se acordó de Howard Roark. Lo sorprendió que el destello de aquel nombre en su memoria le provocase, sin que comprendiese por qué, una leve y aguda punzada de placer. Luego recordó, Howard Roark había sido expulsado esa mañana. Se lo reprochó en silencio e hizo un notorio esfuerzo por sentirse apenado, pero la secreta alegría volvía cada vez que recordaba aquella expulsión. El hecho le probaba que había sido un tonto al pensar que Roark podía ser un rival peligroso. Por un momento se había preocupado más por Roark que por Schlinger, aunque Roark era dos años menor y dio un curso posterior al suyo. Si alguna vez había tenido dudas sobre sus respectivas capacidades, este día les ponía un fin. Recordó que Roark había sido muy amable con él, ayudándolo cuando estaba trabado con un problema. No realmente atorado, no, sino más bien cuando no tenía tiempo para resolverlo, ya fuese un plano u otra tarea. ¡Cristo! ¿Cómo podía Roark desenredar un plano como si tirase de una cuerda? Bien, ¿y qué si podía? ¿De qué le sirvió? Ahora estaba acabado y sabiendo esto, Peter Keating sintió finalmente una punzada complaciente de simpatía por Howard Roark. Cuando lo llamaron para que hablase, se levantó confiado. No podía demostrar que estaba aterrorizado, no tenía nada que decir sobre arquitectura. Pero habló, manteniendo alta la cabeza como un igual entre iguales, apenas sutilmente modesto, para que ningún gran nombre presente pudiera tomarlo como una ofensa. Se encontró diciendo, la arquitectura es un gran arte, con nuestros ojos en el futuro y la reverencia hacia el pasado en nuestros corazones, de todas las artes, la más importante, sociológicamente. Y como ha dicho hoy el hombre, que es una inspiración para todos nosotros, las tres entidades eternas son verdad, amor y belleza. Luego, afuera en los pasillos, entre la ruidosa confusión de los que se despedían, un joven lo abrazó y murmuró, Ve a tu casa y desentiéndete de la cena, Pete. Esta noche Boston es nuestra, para la pandilla solamente. Iré a buscarte dentro de una hora. Ted Slinker lo acosó. Por supuesto que vendrás, Pete. Sin ti no hay diversión. Y a propósito, felicitaciones y todo eso, sin resentimientos. Que gane el mejor. Kitín pasó su brazo sobre los hombros de Slinker. Sus ojos brillaban con una incesante calidez, como si Slinker fuese su amigo más preciado, aunque brillaban así con todos. Gracias, Ted, mi viejo. Realmente me siento horrible con esta medalla de oro. Creo que tú te la merecías, pero nunca se sabe qué los hace decidir a estos viejos. Después, Kitín fue a su casa en la suave oscuridad, pensando cómo haría para escaparse de su madre aquella noche. Su madre pensó había hecho mucho por él. Tal como ella lo destacaba frecuentemente, era una dama con título secundario, pero que había trabajado duramente y había admitido inquilinos en su casa, una concesión sin precedentes en su familia. Su padre había tenido una librería en Stanton, pero los tiempos cambiaron y terminaron con el negocio y una hernia había terminado con él 12 años atrás. Luis Kitín había quedado con su casa, que estaba al final de una calle respetable, con una pensión vitalicia de un seguro que ella se había preocupado por mantener siempre en vigor y con su hijo. La pensión era modesta, pero con la ayuda de los huéspedes y de su tenacidad se las arreglaba. En el verano, su hijo la ayudaba trabajando como empleado de algún hotel o posando para propagandas de sombreros. Su hijo había decidido, la señora Kitín, ocuparía el lugar que le correspondía en el mundo y ella se había aferrado a esta idea tan sutil e inexorablemente como una sanguijuela. Es gracioso, pensó Kitín. Una vez había querido ser artista y había sido su madre quien le había elegido el mejor campo para que pudiese ejercitar su talento en el dibujo. La arquitectura, le había dicho, es una profesión muy respetable. Además, en ella podrás conocer a las mejores personas. Lo había empujado a esa carrera sin que él supiese cuándo ni cómo. Es gracioso, pensó Kitín. No se acordaba de su ambición juvenil desde hacía muchos años. Le resultaba divertido que evocarla ahora le produciese dolor. Bueno, esta era la noche para recordarla por última vez y olvidarla para siempre. Pensó que los arquitectos siempre habían hecho carreras brillantes y una vez en la cumbre, ¿fracasaban acaso? De pronto recordó a Henry Cameron, constructor de rascacielos 20 años atrás y ahora un viejo borracho con oficinas frente a algún muelle. Kitín se estremeció y apretó el paso. Mientras caminaba, se preguntó si la gente lo estaría mirando y observó los rectángulos de las ventanas iluminadas. Cuando se corría una cortina y se asomaba una cabeza, intentaba imaginarse que era para verlo pasar y si no era así, algún día ocurriría, algún día todos lo harían. Howard Roark estaba sentado en los escalones del pórtico de entrada cuando Kitín llegó a la casa. Estaba reclinado, apoyado sobre los codos con sus largas piernas estiradas. Una enredadera trepaba por los pilares del pórtico como una cortina entre la casa y el poste de luz de la esquina. Era extraño ver un globo eléctrico en el aire de una noche de primavera. Hacía que la calle fuera más oscura y tenue. Colgaba solo como una brecha en las sombras y no permitía ver nada más que las pocas ramas frondosas que lo rodeaban. La pequeña sugestión se hizo inmensa, como si en la oscuridad no hubiese más que un montón de hojas. La mecánica bola de vidrio hacía que las hojas parecieran más vivas. Le quitaba sus colores y les prometía que a la luz del día serían del verde más brillante que jamás hubiera existido. Le quitaba a uno la vista y dejaba en su lugar otro sentido que no era el olfato ni el tacto y sin embargo eran los dos al mismo tiempo. Una sensación de primavera y espacio. Keating se detuvo al reconocer los revueltos cabellos anaranjados en la oscuridad del pórtico. Era la única persona a la cual deseaba ver. Estaba contento de encontrar a Roark solo, pero también tenía algo de miedo. ¡Felicitaciones, Peter! Dijo Roark. ¡Oh, oh, gracias! Keating se sorprendió al darse cuenta de que sentía mayor placer por esta felicitación que por las otras que había recibido durante el día. Sentía una tímida felicidad por la aprobación de Roark e interiormente se consideró un tonto por eso. Quiero decirte, tú sabes... Oh, agregó abruptamente. ¿Te lo dijo mamá? Sí. No debía haberlo hecho. ¿Por qué no? Mira, Howard, sabes que siento mucho tú. Roark echó hacia atrás la cabeza y lo miró. Olvídalo, dijo. Yo... Hay algo que quería conversar contigo, Howard. Quiero pedirte tu opinión. ¿Puedo sentarme? ¿De qué se trata? Keating se sentó en los escalones junto a él. Delante de Roark no podía fingir. Además, no tenía ganas de representar ningún papel en ese momento. Oyó una hoja que susurró al caer a tierra. Era un sonido de primavera, tenue y cristalino. Sabía en aquel momento que apreciaba a Roark y que su sentimiento contenía a la vez pena, asombro y desesperanza. No vas a pensar, dijo Keating amablemente y con absoluta sinceridad, que es de mal gusto de mi parte consultarte sobre mis asuntos precisamente el día que has sido. Pero te dije que lo olvidaras. ¿De qué se trata? Tú sabes, agregó Keating con una franqueza que lo sorprendió a sí mismo. Que a menudo he pensado que estás loco, pero sé que sabes muchas más cosas, me refiero a la arquitectura, que esos tontos. Y sé que la amas como ellos nunca lo harán. ¿Y bien? Bueno, no sé por qué acudo a ti, pero Howard, aunque nunca te lo haya dicho antes, verás, prefiero tener tu opinión antes que la del decano en algunas cuestiones. Probablemente seguiría la del decano, pero no sé por qué la tuya significa más para mí. Tampoco sé por qué estoy diciendo esto. Roark se volvió, lo miró y rió. Era una sonrisa joven, cordial, amistosa. Una cosa tan rara en Roark y que Keating se impresionó como si alguien le hubiese tendido una mano en apoyo y olvidó que tenía una fiesta esperándolo en Boston. Vamos, no me tendrás miedo, ¿no? ¿Qué quieres preguntarme? Es acerca de mi beca, del premio de París que obtuve. Sí. Es por cuatro años, pero por otra parte, hace algún tiempo Guy Francón me ofreció un puesto en su estudio. Hoy me dijo que la oferta todavía estaba pendiente y no sé cuál de las dos aceptar. Roark lo miró y comenzó a golpear los dedos contra los escalones en ritmo lento. Si quieres mi opinión, Peter, dijo al fin, ya has cometido un error al pedírmela o al pedírsela a cualquiera. Nunca pidas opiniones a nadie, por lo menos acerca de tu trabajo. ¿Acaso no sabes lo que quieres? ¿Cómo puedes soportar no saberlo? ¿Ves? Eso es precisamente lo que admiro de ti. Siempre lo sabes. Deja los cumplidos. Pero es cierto. ¿Cómo haces para saber decidir siempre? ¿Cómo puedes dejar que otros decidan por ti? ¿Sabes? Yo nunca estoy seguro, Howard. Nunca estoy seguro de mí mismo. No sé si soy tan bueno como todos dicen. Esto no se lo confesaría a nadie más que a ti. Creo que es porque estás siempre tan seguro que yo... ¡Pite! Estalló la voz de la señora Keating detrás de ellos. ¡Pite! ¡Cariño! ¿Qué estás haciendo ahí? Ella se quedó en el umbral con su mejor vestido de seda borgonia, feliz y enojada. Y yo aquí sentada, esperándote completamente sola. ¿Qué diablos estás haciendo en esos sucios escalones con tu traje de fiesta? Levántense enseguida y entren, muchachos. Tengo chocolate caliente y galletas. Pero, mamá, quería hablar con Howard de algo importante, dijo Keating, pero se puso de pie. Ella pareció no haberlo oído. Entró en la casa y su hijo detrás de ella. Roark lo siguió con la mirada, se encogió de hombros y también entró. La señora Keating se acomodó en su sillón, haciendo crujir su tiesa falda. Y bien, preguntó, ¿qué estaban discutiendo afuera? Keating acercó a un cenicero, tomó una caja de fósforos, luego la dejó caer e ignorando a su madre se volvió a hacer Roark. Mira, Howard, deja esa actitud de lado, le dijo en voz alta. Debo tirar la beca a la basura y empezar a trabajar. O hago que Francón espere e ingreso en Bellas Artes para impresionar a los patanes. ¿Qué piensas? Algo se había esfumado. El momento único se había perdido. Pitey, déjame entender esto, empezó la señora Keating. Oh, espera un minuto, madre. Howard, debo evaluarlo cuidadosamente. No cualquiera puede conseguir una beca como esta. Eres bastante bueno si la consigues. Tú sabes cuán importante es un curso en Bellas Artes. No lo sé, dijo Roark. Oh, diablos, conozco tus alocadas ideas, pero estoy hablando con sentido práctico. Para un hombre en mi posición, dejando a un lado los ideales por un momento. Es cierto, no quieres mi consejo, agregó Roark. Por supuesto que lo quiero, por eso te lo estoy pidiendo. Pero Keating no podía hacer el mismo cuando tenía un auditorio cualquiera que fuera. Algo se había perdido. Él no lo sabía, pero se daba cuenta de que Roark sí lo notaba. Los ojos de Roark lo incomodaban y eso lo hizo enojar. Quiero ejercer la arquitectura, no hablar de ella, prosiguió Keating con violencia. La vieja eco le da mucho prestigio. Lo coloca uno por encima del montón de la tropa de ex-plomeros que creen que pueden edificar. Por otro lado, una oportunidad con Francón. ¡Guy Francón mismo ofreciéndomela! Roark miró hacia otro lado. ¿Cuántos jóvenes podrían igualar eso? Continuó Keating ciegamente. De aquí a un año, si es que encuentran trabajo, se estarán jactando de trabajar para Smith o Jones. Mientras que yo estaré con Francón y Hyer. Tienes razón, Peter, le dijo su madre levantándose. En una cuestión semejante no debes consultar a tu madre. Es demasiado importante. Te dejaré para que lo decidas con Roark. Miró a su madre. No quería saber lo que pensaba. Sabía que la única oportunidad para decidirse era hacerlo antes de que ella opinara. Ella se había detenido mirándolo, dispuesta a volverse para dejar la habitación. Él sabía que no era una pose, que se iría si él lo deseaba y así era. Lo anhelaba desesperadamente. Le dijo, ¿por qué dices eso, mamá? Por supuesto que quiero tu opinión. ¿Qué piensas? Ella ignoró la cruda irritación en su voz y sonrió. Peter, yo nunca pienso nada. Depende de ti. Siempre dependió de ti. Bien, empezó titubeando, observándola. Si voy a Bellas Artes. Perfecto, dijo la señora Keating. Ve a Bellas Artes. Es un gran lugar, un océano de distancia de tu hogar. Desde luego que si te vas, el señor Francón tomará algún otro. La gente hablará de eso. Todo el mundo sabe que el señor Francón elige cada año al mejor alumno de Stanton para su oficina. Me pregunto, ¿cómo se verá si algún otro muchacho obtiene el empleo? Pero calculo que eso no tiene importancia. ¿Qué dirá la gente? Supongo que poca cosa, solo que el otro era el mejor del curso. Supongo que tomará Schlinger. Schlinger, no, dijo atragantándose con furia. Schlinger, no. Sí, insistió ella con dulzura. Schlinger. Pero, ¿qué te preocupa lo que dirá la gente? Tienes que hacer lo que te plazca. ¿Y crees que Francón, por qué debería pensar en el señor Francón, no es nada para mí? Madre, ¿quieres que acepte el empleo de Francón? Yo no quiero nada, Peter, y tú eres el jefe. Se preguntó si amaba realmente a su madre. Pero era su madre y suponía que eso determinaba automáticamente que él la amara. De manera que daba por sentado que cualquier cosa que sintiera por ella era amor. No sabía si había alguna razón por la que debiera respetar su opinión. Ella era su madre y este hecho reemplazaba a la razón. Sí, por supuesto, mamá, pero... Sí, yo sé, pero... Howard era un pedido de ayuda. Howard, que estaba allí en un sofá del rincón, medio echado, tendido plácidamente como un gato. Esto sorprendía a Kitín a menudo. Había visto a Roark moviéndose con la silenciosa tensión y precisión de un felino. Lo había visto relajado, en una actitud tal que parecía que su cuerpo no tuviera ningún hueso sólido. Roark lo miró y le dijo... Peter, ¿sabes lo que pienso sobre esas dos posibilidades? Elige la menos mala. ¿Qué aprenderás en la école de bellas artes? Únicamente más palacios renacentistas y teatros de ópera. Matarán todo lo bueno que puedas tener. Harás buenos trabajos cada tanto cuando te lo permitan. Si realmente quieres aprender, ve a trabajar. Frankón es un hijo de puta y un imbécil, pero estarás construyendo. Eso te preparará para que puedas independizarte mucho antes. Hasta el señor Roark es sensato a veces, dijo la señora Kitín, aunque hable como un camionero. ¿Realmente crees que hago buenos trabajos? Kitín lo miró como si sus ojos todavía conservasen el reflejo de esa oración y el resto no le importase. Ocasionalmente, aunque no a menudo. Ahora que todo ha sido acordado, empezó la señora Kitín, tendré que pensarlo más, mamá. Ahora que todo está arreglado, ¿qué les parece un chocolate caliente? Lo tendré listo en un soplido. Sonrió a su hijo con una sonrisa inocente que expresaba su obediencia y su gratitud y salió de la habitación con un crujido de ropas. Kitín se paseó nerviosamente, se detuvo, encendió un ciarrillo, se paseó echando humo en cortas bocanadas y después miró a Roark. Y ahora, Roark, ¿qué piensas hacer? Yo. Sin darme cuenta, me he estado preocupando nada más que de mí mismo. Mamá tiene buenas intenciones, pero me vuelve loco. Bueno, al diablo, todo esto. ¿Qué piensas hacer? Irme a Nueva York. Magnífico. ¿Para conseguir un empleo? Para conseguir un empleo. ¿En arquitectura? En arquitectura, Peter. Grandioso, me gusta. ¿Tienes algún proyecto definido? Voy a trabajar para Henry Cameron. No, no, Howard. Howard sonrió lentamente, moviendo apenas las comisuras de los labios y no dijo nada. Oh, no, Howard. Pero si él ya no es nada ni nadie, ya sé que tuvo un nombre, pero ahora está acabado. Nunca consigue una construcción importante. No ha tenido ninguna en años. Se dice que tiene un basurero por oficina. ¿Qué clase de futuro conseguirás con él? ¿Qué aprenderás? No mucho. Solo cómo construir. Por el amor de Dios, no puedes hacer eso, arruinándote deliberadamente. Pensé, bueno, sí, pensé que hoy aprenderías algo. Lo hice. Mira, Howard, si es porque piensas que nadie va a tenerte en cuenta ahora, nadie mejor. Bueno, yo te puedo ayudar. Convenceré al viejo Francón y haré contactos. Sí. Gracias, Peter, pero no es necesario. Ya está resuelto. Y él, ¿qué ha dicho? ¿Quién? Cameron. Nunca lo he visto. En ese momento sonó una bocina afuera. Kitty recordó la fiesta, se apresuró para cambiarse, chocó con su madre en la puerta e hizo saltar una taza de la bandeja que cargaba. ¡Pite! No importa, mamá. La tomó por los codos. Estoy apurado, querida. Tengo una fiesta con los muchachos. No protestes porque no volveré tarde. Y mira, celebraremos mi ingreso en Francón y Hire. La besó impulsivamente con esa alegre exuberancia que lo hacía irresistible y salió volando de la habitación subiendo la escalera. La señora Kitty negó con la cabeza aturdida, en protesta, pero feliz. En su habitación, mientras tiraba la ropa en todas las direcciones, Kitty pensó de pronto en el telegrama que enviaría a Nueva York. Esa cuestión no había estado en su mente en todo el día, pero ahora le llegaba con un sentido de urgencia desesperada. Quería mandar el telegrama inmediatamente. Escribió en un pedazo de papel. Querida Kitty, voy a Nueva York. Empleo Francón. Tuyo siempre, Peter. Aquella noche Kitty fue a Boston a gran velocidad, apretado entre dos muchachos, el viento y la carretera silbando a su paso. Y pensó que ahora el mundo se abría ante él, como la oscuridad que huía ante los inquietos focos del automóvil. Era libre y estaba preparado. En unos pocos años, así de rápido, porque el tiempo no existía en la velocidad de ese coche, su nombre sonaría como una bocina, interrumpiendo el sueño de las personas. Estaba listo para hacer grandes cosas, para hacer cosas sin igual. Cosas insuperables en... Oh, demonios en arquitectura. Continuamos luego con el capítulo 3 de El manantial de Ayn Rand. ¡Gracias! ¡Gracias!